Bueno, yo voy a presentarles un poco más de un episodio un poco desconocido de la historia en Ecuador y en general en el mundo, que es la migración de judíos checos al Ecuador a raíz del holocausto. Entonces, el holocausto y la Shoah, claro, afectó a miles de judíos en Checoslovaquia y desde la ocupación de lo que ahora es República Checa por el régimen nazi, muchos judíos escaparon de Europa a lugares con menos antisemitismo. Entre esos destinos, claro, está este pequeño país, muy lejano para ellos, Ecuador. Muchos otros, después de sobrevivir al holocausto, también viajaron al Ecuador para reunirse con familias que se habían asentado ahí. Entonces, vamos a, en mi ponencia, espero que podamos aprender todos un poco más sobre esta fascinante historia de los judíos checos que emigraron a Ecuador y sobre todo unas dos historias particulares de dos mujeres, entre ellas tú de Soika, que ya mencionó Alex, que nos dejan muchas lecciones para que podemos asimilar y aplicar en la sociedad actual y en nuestras propias vidas. Entonces, voy a comenzar con un poco del contexto histórico. ¿Qué pasó en Checoslovaquia entre 1938 y 1950? Bueno, hay que decir que Checoslovaquia es un país muy pequeño que nació después de la Primera Guerra Mundial en 1918 y hoy en día ya no es Checoslovaquia, se separaron, es Checoslovaquia o Chequia. Como ven en el mapa de la izquierda, era una región, era mucho más grande de lo que es ahora, ¿no? Y entonces, es importante recordar este mapa por cómo sucedieron los acontecimientos históricos en este país. Y bueno, esta es Praga ahora, es una foto que tomé hace un mes, que estuve ahí recientemente dando la misma charla prácticamente que estoy dando ahora. La República Checa es un país que tiene una superficie de 78.871 kilómetros cuadrados y una población de unos 10.700.000 habitantes. Entonces, la persecución contra los judíos comenzó tan pronto como comenzó el antisemitismo. Bueno, el antisemitismo se venía desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, siempre hubo persecuciones contra los judíos checos, pero en cuanto se refiere al holocausto, a la Shoah, yo prefiero llamarla Shoah, comenzó tan pronto como los nazis establecieron sus leyes raciales en Alemania. Hay que decir que también muchos judíos que vivían en República Checa, bueno, en Checoslovaquia, pasaban mucho tiempo también en Alemania. A ellos se les impuso la lengua alemana, la lengua germana. Entonces, muchos iban a trabajar a Alemania, había mucha conexión, ¿no? Antes era el imperio austro-húngaro y, claro, quedaba toda esta herencia. Entonces, en Checoslovaquia como tal, las persecuciones comenzaron en septiembre de 1938, después del Pacto de Múnich, ahí se decidió que el próximo mes se iba a anexar esta región del oeste de Checoslovaquia, los Judetenland, que era una región germano-parlante de muchas tradiciones germanas. Entonces, los nazis querían anexarlo al Tercer Reich. Y eso pasó un mes después, en octubre del 38, y el 12 de noviembre hubo el primer arbitraje de Viena, en el que se decidió que una parte de Checoslovaquia, la parte del sur de Eslovaquia, sobre todo, que vemos aquí, se anexaría a Hungría. Eran también regiones con mucha influencia húngara, con gente que hablaba al húngaro. Y luego, obviamente, el 9 de noviembre pasó este pogrón terrible en toda Alemania, que es mal llamado la Noche de los Cristales Rotos. De hecho, esta denominación está prohibida en Alemania. Noche de los Cristales Rotos se la conoce más bien como pogrón, del 9 de noviembre de 1938, porque era una manera sarcástica de llamarlo a ese día, más como una celebración, la Noche de los Cristales Rotos. Pero bueno, en esta noche hubo muchas persecuciones contra los judíos, y comenzaron las deportaciones a campos de concentración. Bueno, continuamos un poco con la historia, la cronología. En marzo de 1939 se anexó también una parte del norte de Eslovaquia a Polonia, y así vemos cómo se iban comiendo de a poco a todo este país. Y finalmente, en 1939 también, ya a vísperas de la guerra, los nazis decidieron invadir estas regiones de Bohemia y Moravia, que fue hecho con mucha pasividad, o sea, la población simplemente les acogió a los, la mayoría, no hubo muchas propuestas, les acogió a los nazis, y Eslovaquia se proclamó independiente, entonces no formó parte del Reich, y se proclamó entonces estos protectorados de Bohemia y Moravia, dos regiones de lo que ahora conforman República Checa. Están los nazis entrando a la capital, a Praga, y en la parte de la derecha se ven las primeras deportaciones de los judíos checos. Entonces, ¿qué pasó con los judíos? Bueno, los consulados permanecían abiertos todavía, algunos. Los nazis permitían a los judíos emigrar o salir del campo de concentración a condición de que consigan una visa para poder emigrar a otros países. Y luego fueron cerrando los consulados, y uno de los últimos que permaneció abierto fue el de Ecuador. Entonces, los cónsules ecuatorianos en general, como dijo Alex, jugaron un rol muy importante en esto de salvar judíos. Entonces, bueno, se entregaron visas, y la mayoría de los inmigrantes llegaron entre 1939 y 40. Luego llegaron otros, hay muy pocos casos de judíos checos que llegaron en 1941-42, pero luego de haber recorrido Francia, Inglaterra, Shanghái incluso, y muchas veces no se quedaban en el Ecuador. También la mayoría fueron agricultores, intelectuales, venían de familias ricas también, o eran invitados por universidades. Y claro, muchos otros llegaron después del holocausto, como les había contado, para reunirse con familias y escapando al comunismo. Entonces encontraron este pequeño país, bastante subdesarrollado, muy rural, pero encontraron también una importante comunidad judía. Para un país tan pequeño como el Ecuador, fue una comunidad bastante grande, en su punto más, de mayor, digamos, en lo máximo que recibió el Ecuador de inmigrantes, fue unos casi 4.000 judíos, y eso es bastante, para esa época. Entonces se integraron muy bien a esta comunidad judía, y por otro lado, se integraron a un club checo, no todos eran judíos en este club, pero muchos formaron parte de esta comunidad que se dedicaba a la cultura, a la cocina también. Aquí hay un pequeño libro de recetas judías, de recetas checos, checas más, que también se parecen mucho a las recetas judías. Entonces hacían comidas, también desfiles, por ejemplo, aquí está una hija de inmigrantes checos, el papá de ella era judío, y anastraca, en una fiesta de disfraces para niños en este club checo. Entonces, también siempre tuvieron una conexión grande hacia su propia comunidad, hacia su propio país, a su nación, y por ejemplo, en Ecuador, instalaron, en Quito, instalaron un monumento a este pueblo que fue devastado en Checoslovaquia por los nazis, Ligitze, y en la plaza, en lo que ahora es la plaza Foch, construyeron este monumento en honor a las víctimas de este pueblo que fue completamente arrasado. Lamentablemente la escultura parece que no la entendieron muy bien de qué se trataba y la destruyeron, pero recientemente se hizo una nueva escultura en el Parque de la Mujer, que pueden visitarlo hoy en día, en honor a las víctimas. Otro evento importante que han hecho los judíos checos es la ópera Brunjibar, que fue una obra teatral y ópera para niños, compuesta en el campo de concentración y gueto de Terezín, en Checoslovaquia. Tuvo mucha importancia y aquí en Ecuador se reprodujo varias veces en el Teatro Nacional Sucre y creo que también en otros teatros. Y bueno, la mayoría de estos checos judíos fueron bastante, tuvieron éxito en sus vidas o bueno, fueron felices al final. Aquí cito algunos nombres de arquitectos, artistas, médicos, economistas, periodistas, hay muchos más en realidad. Y ahora quiero presentarles un pequeño testimonio, es un pequeño video de un extracto, un extracto de un video de Susi Zetner, hija de inmigrantes checos, los dos judíos. Entonces, a ver. Bueno, Susi Zetner nos habló un poco, antes del video les doy un contexto, después si quieren pueden verlo completo, nos da un poco del contexto de cómo sus padres pasaron el holocausto y aquí cuenta la llegada de Ecuador. Gracias. 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 Entonces, como vieron, es un testimonio que también refleja otros testimonios parecidos, muchos habitores en Ecuador, judíos, checos, aquí y que finalmente lograron tener sus negocios y salir adelante, ¿no? Y otra cosa interesante que me parece que dice Susy es, primero habla de su identidad como hija de migrantes y revela cómo estos sucesos afectaron no solamente la vida de sus padres, pero también su propia vida y la de sus nietos, la de sus bisnietos, y para ella lo más importante es que según ella se ganó la guerra a Hitler porque ella está ahí, ella está viva y porque sus nietos están ahí, sus bisnietos también, los bisnietos de la mamá de Susy, que todavía está con vida y es una de las dos últimas sobrevivientes de Ecuador que todavía viven aquí. Acabo de decir que la otra es de una región de Eslovaquia, que también era Hungría, entonces es interesante esto. Ella tiene más de 100 años. Gerti se llama, Gerti Zetter. Entonces, bueno, ahora les voy a contar otro testimonio que es más personal, de mi propia familia, Trude Soika, que fue una artista. Y bueno, ella nació en 1909 en una familia judía bastante acomodada. Sus padres viajaban mucho por el Imperio Austrohúngaro, pero también por Alemania, por el Imperio Alemán, y eran comerciantes. Aquí está ella con su madre y con sus dos hermanos, su hermano mayor Walter y su hermana menor Edith. Bueno, ahí está ella en Praga. Y desde su infancia, a ella siempre le gustó el dibujo y la pintura. Aquí está su hermano Walter. Los dos fueron los únicos que crearon de toda esta familia. Le gustaba mucho el deporte, fotos de ella de joven, ella dibujando. Y ella estudió en la Academia de Artes, en la Escuela de Artes y Oficios en Berlín. Vivió en Praga. Ella nació en Berlín, pero vivió en Praga toda su infancia. Y luego de acabar sus estudios, volvió a Praga. Se casó con un eslovaco desde Schwarz. Y se fueron a vivir a Nitra, una pequeñita ciudad de Eslovaquia, que claro, como Eslovaquia se había declarado independiente, era un poquito más seguro para los judíos. Entonces, aquí está un documento en el que encontramos después de la muerte de mi abuela, de Trude Soika, en el que muestran todos los campos de concentración por los que pasó cuatro en total. Y una de las cosas más tristes de este periodo es que ella dio a luz a una bebé. Estaba embarazada durante todo este tiempo y perdió a su niña justo después de la liberación. Pero ella siguió adelante. Había que seguir adelante, había que vivir, había que reconstruir la vida. Y ella volvió a Praga, volvió a Checoslovaquia, volvió a Nitra y trabajó y volvió a... Trató de buscar a su familia, no encontró a nadie, excepto un día le llegó una nota de la Cruz Roja ecuatoriana. Y en esta nota su hermano le escribía desde un país lejano, Ecuador, y preguntaba cómo estaba ella y cómo estaba la familia. Y esto era en 1944, o sea, un año antes de lo que ella recibió el mensaje. Y ella decidió que tenía que venir a este país porque no le quedaba nada más en su país, en su Europa natal. Bueno, ahí está el hermano y ahí está una foto de ella, llegada recién al Ecuador. Y hizo una nueva vida, se volvió a casar e encontró a un hombre alemán, también sobreviviente del holocausto, Hans Steinitz, que fue salvado por este cónsul Ignacio Burbano, contó Alex. Y tuvieron tres hijas, la menor es mi mamá, y ella se dedicó el resto de su vida a la escultura y la pintura. Bueno, ella era más escultora que pintora, pero hizo unas pinturas muy especiales, esculpidas con cemento y con materiales reciclados. Y bueno, ella también trabajó un poco para el almacén de artesanías que tenía su hermano, que fue un almacén muy importante, llamado Akios, Soika, al revés. Y ahí vendían artesanías de todo el Ecuador, con diseños originales, con diseños hechos muchas veces por la propia esposa de mi tío, de mi tío abuelo, de Walter. Hombras, de embato, y vendían al mundo entero, exportaban, estaba en la mamacuchara. Tuvo mucho éxito, lamentablemente se quemó. Pero mucho tiempo trabajó Trudez Soika para este primer almacén de artesanías del Ecuador, haciendo diferentes cositas como cenizos, baldosas, también joyas, candelabros. Y bueno, estaba su obra personal, que para ella fue lo más importante, ¿no? Tuvo cuatro etapas en total en su carrera artística. La primera en la que expresó mucho este sufrimiento, estas experiencias del holocausto, pero también su conexión con el judaísmo, como vemos en este cuadro de la izquierda, la oración en la sinagoga. Y bueno, fue evolucionando sus obras a tener influencias del Ecuador, a también manifestar su amor por la vida, su alegría de vivir. Y finalmente, en su última etapa, evocó los recuerdos de su infancia en Checoslovaquia. Entonces, por ejemplo, este cuadro de la derecha es el Puente Carlos en Praga. Una de sus obras más importantes es El ave Fénix, porque retrata la vida de ella, ¿no? Cómo ella renació de las cenizas del holocausto, de las cenizas de la Shoah, y el zoika, la palabra zoika en checo significa pájaro, es un arrendajo. Entonces, ella se representó a sí mismo como este jarito, esta zoika que volvía a nacer en un nuevo país. Bueno, ahí está ya pintando, vivía hasta los 97 años, casi 98 años. Me enseñó a mí también un poco la pintura y la escultura. Y su hija menor, Anita, decidió crear en esta casa, en la casa donde ella vivió y donde trabajó el resto de su vida, una galería que después se convirtió en lo que es hoy la Casa Museo Trudezoica. Ahí estamos en el Café Praga, destacada. Las dos codirigimos este museo. Y bueno, la Casa Museo Trudezoica está ubicada en la floresta en Quito. Tenemos varios espacios de exposición, por supuesto la exposición permanente de esculturas y pinturas de Trudezoica, su taller, una biblioteca donde estoy justo ahorita, llena de libros de arte, de historia, en varios idiomas, alemán, checo, español, un memorial del holocausto. Y bueno, también se han hecho muchos talleres. La idea es que este legado que nos dejó Trudezoica, que nos dejó a la vez su amor por la vida, pero también lo material, que también nos transmite algo espiritual. La idea de mi mamá fue transmitirlo también a un máximo de personas posibles, incluido ustedes. Entonces, aquí es una muestra de algunos talleres que se han hecho, los famosos talleres para la paz, que mi mamá me organizaba hasta antes de la pandemia. Y otra de las actividades importantes que he tenido aquí, que preserva este legado checo, son las reuniones que tuvimos con una pequeña comunidad checa. También queremos transmitirlo a través de este Café Praga, a veces hacemos para eventos, sobre todo, o si nos preguntan, hacemos tortitas que son tradiciones checo-judías. Hemos hecho también talleres de cultura. Y bueno, otra de las conexiones grandes han sido los eventos con otras organizaciones, instituciones nacionales e internacionales. Aquí, por ejemplo, tuvimos un concurso, participamos en un concurso de dibujo para niños, con una institución bastante de escasos recursos en el sur de Quito, INEPE. Y se participó en este concurso de Ligitze para honrar la memoria de estos niños que murieron de este pueblo, de Checoslovaquia, arrasado por los nazis. Y una de las niñas de este instituto ganó, ganó una mención de honor y se hizo una ceremonia y demás. También hemos hecho alianzas con la asociación de ecuatorianos en República Checa, Checuspol, que nos ayudaron a organizar varios eventos. Entre esos está una exposición muy importante en el Memorial de Térezín, en República Checa, que fue una exposición llamada Holocausto y Maternidad de las Esculturas y Pinturas de Trudezoica. Eso fue en 2019. Y a raíz de esta exposición se organizó una gran retrospectiva en Ecuador, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Museo de Ayala, y finalmente en la Casa Museo Trudezoica, que fue en paralelo a este festival de cine La Fractura del Siglo, en el ocho y medio, de cine sobre holocaustos, sobre Shoah. Recientemente ganamos en Praga un premio por un video que hicimos de la Casa Museo Trudezoica, y presenté esta exposición con los brazos abiertos, esta presentación, esta ponencia, en inglés, en el Museo Judío de Praga. Entonces, ¿qué es lo que sacamos de todo esto? Bueno, para mí estos eventos también nos muestran un poco cómo queremos transmitir a la vez el legado de Trudezoica, el legado de los checos, el legado de los judíos, y creo que es importante asociarnos, ¿no? Creo que es importante tener estas relaciones entre todos, entre varias personas, es lo importante de la comunidad, y es lo que logramos sacar de este horror de la guerra, logramos sacar algo positivo, y eso es lo que nos enseñaba Trudezoica, pero también Susi y otros sobrevivientes y refugiados. Entonces, la historia de migración y acogida entre Ecuador y Chequia se sigue recordando gracias a estos eventos, lo cual nos ayuda a darnos cuenta de lo necesario que es cooperar entre países, entre seres humanos, y lo importante que es el mestizaje cultural entre países tan lejanos, aparentemente. Además, las lecciones que nos dejó la Shoah y también los migrantes que llegaron a raíz de ella, nunca quedarán en el olvido mientras se reviva su memoria a través de la cultura y el arte. Una de las lecciones más importantes se puede formular en una pregunta que me gustaría dirigirles a ustedes. ¿De qué manera me siento yo responsable de lo que sucede a mi alrededor y qué acciones tomaré al respecto? Una acción a veces es suficiente para salvar una vida, según un dicho judío, si salvas una vida, salvas al mundo entero. Bueno, aquí les dejo una pequeña bibliografía, unos libros y documentales en los cuales me basé para crear esta ponencia. Y aquí está un poco, si es, los contactos, si quieren visitarnos o hacer proyectos con nosotros, bienvenido sea. Y muchas gracias, gracias por escucharme y siento mucho si me demoré un poco más, pero doy la palabra. Bueno. Gracias. Así. Gracias.